... Sergio, ¿cómo ves el partido frente a Suiza? ¿Cómo ves a la selección? Bien, bien, realmente con la posibilidad de poder avanzar de fase, o sea, es un mundial muy parejo, se dieron muchas sorpresas, o sea, empieza este mundial que todos hagan del cuarto partido, así que ya no queda mucho margen para demasiadas cosas. Acá el mínimo error te deja fuera, es un mano a mano directo, y hay que, depende también mucho del ojo del entrenador para poner a los jugadores que estén mejor en este momento, o sea, no hay mucho más margen, son 12 días de acá a la final. ¿Cómo lo ves a Messi? Bien, goleador, eso es bueno. Pensando en el 13 de julio, ¿a quiénes ves? Argentina uno, después lo otro que sea quien sea. Bueno, por último, hueco, hoy estuvieron los jugadores ayer practicando penales, ¿cualquier cosa está para entrar? Sí, para entrar sí, para atajar es otra cosa. Me parece que hace una partida difícil porque a todos les costó, les costó a Alemania, les costó a Brasil, el único que pasó bien fue Colombia, pasó fácil, lo demás todo es muy difícil esto, muy difícil, pero con tal de ganar, tenemos fe. ¿Quién tiene que reemplazar a Agüero, la Bessi o Maxi Rodríguez? La Bessi, la Bessi, vamos a salir a atacar porque creo que es lo que mejor tenemos, y la defensa está bien, vamos a andar bien, pero vamos a hacer muchos goles. Ganamos. ¿Cuánto? 2-1. ¿Quién tiene que jugar, la Bessi o Maxi? Maxi. Para mí tiene que jugar, la Bessi, ganamos 3-0. 3-0, tranquilo. 3-0, tranquilo. Hoy ganamos y vamos directo a la final del Maracaná. Ganamos 3-0. Gana Argentina Suiza. Yo creo 2-2, después tendríamos penales, penales es fortuna. No va a ser un partido fácil como los que venimos viendo, pero creo que Argentina va a ganar. Pero si Argentina juega medianamente bien, como el último partido, creo que vamos a andar bien. Además lo tenemos Ligo, ¿no? Aparece Higuaín, aparece todo el potencial. Aparece Di María también, y van a aparecer los jugadores del medio que tanto necesitamos. Tenemos un 3-0, 3-0 clavado. Vamos uno del Pocho a la Bessi, vamos el Pocho. Es el juego europeo que nos complica, pero está todo bien. Vamos a ganar igual con el gol del Fideo. Hoy tiene que hacer un gol del Fideo, tiene que mojar, muchachos. Lo tenemos que recuperar el Fideo, vamos, vamos a la Argentina. Bueno Ligo, ¿cómo estás para hoy? Tengo hace 80 grados de calor más o menos, pero vamos a ganar. Estoy muy motivado. Lo único que importa es pasar a los cuartos de final y seguir avanzando en la Copa. 3-0, gana Argentina. ¿Quién hace los goles? Los 3, Messi. Tranquilo, no nos sobra mucho, pero yo creo que tenemos que ganar, o por la camiseta, o por Messi, o por lo que sea. Muy ansiosas, con muchos nervios, pero nada, para verla ganar. Tiramos resultados. Ganamos, no me importa cuánto, pero quiero ganar, quiero ver a todos los brasileños que están acá, tristes. Espectacular, a full, a la hinchada Argentina, ¡vamos Argentina! ¿Qué pasa entre las chicas argentinas y la Messi? A mí no me gusta, a mí no me cabe, pero parece que los tatuajes pueden. ¿Cómo ves a la selección hoy a la tarde? 2-1. ¿Goles? Messi y Wayne, finalmente se recupera. Que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar.